En Unión por Perú, los patriotas de Santauro, Vega y Belmo, nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. Hola amigos, ¿qué tal? El candidato presidencial José Vega hizo tendencia en redes sociales luego de que abandonara el debate presidencial sin exponer propuestas. Como era de esperarse los memes, no tardaron en llegar. Vamos a verlos aquí en mi canal Perú. José Vega, los ricos, memes, luego de que abandonara el debate presidencial sin exponer propuestas. El candidato presidencial de Unión por el Perú, José Vega, abandonó el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones argumentando que no garantiza la democracia. Ante esta inesperada reacción, los usuarios en redes sociales reaccionaron con divertidos memes. En su primera y única intervención, el también congresista aseguró que su candidatura y la de otros contendores han sido ninguneadas, por lo que eleva su voz de protesta en defensa de la verdad. ...de Unión por el Perú que está llegando a pie, está ingresando por el punto donde la policía le da las facilidades junto con el personal. Desde hace 30 años las encuestas y los medios vienen manipulando a nuestro pueblo y promoviendo la elección de sus candidatos. En estas elecciones, mi candidatura y la de otros contendores han sido ninguneadas. Hoy eleva su voz de protesta en defensa de la verdad. Unión por el Perú presentó y promovió la vacancia de Vizcarra. Nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. En Unión por el Perú, los patriotas de Antauro, Vega y Belmo, nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. Cabe indicar que el parlamentario había sido confirmado en el segundo grupo de candidatos a la presidencia que debatirían en la segunda fecha. Los memes no faltaron tras la inesperada salida. Las redes sociales hicieron de las suyas y el candidato Vega fue el mayor protagonista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál te pareció más gracioso? Esperamos tus comentarios en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! Y para ti, ¿cuál fue tu meme favorito? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.